Según la empresaria vícola María Antonia Rivera, en esta temporada decembrina el consumo de huevos se incrementará entre un 20 y 25% al resto del año. De hecho, ya se ha comenzado a ver este aumento tanto en producción como en consumo de huevos. Normalmente en todos los años lo que ha habido es un incremento en lo que es consumo de pollo y huevos. Y definitivamente ya se empieza a sentir que sí ha incrementado tanto la producción como el consumo de estos dos alimentos. El porcentaje de incremento va a andar entre un 20 y 25%, lo cual es algo bien significativo porque normalmente anda en un 10%, en un mes normal. Y entendemos que en el caso de huevo mediano, a granel, ya existe un convenio que se hizo con la Secretaría de Desarrollo Económico donde se mantiene un precio estable. Según la vícola también manifestó estar de acuerdo con la venta de huevos por libra, pues esto traerá un mejor control comercial. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace algunos meses nos reunimos con el Secretario de Desarrollo Económico y con los técnicos que ven este tema de sobre reglamentos centroamericanos, que ya está, de hecho, aprobado en Costa Rica, México también, venden los huevos de acuerdo al peso. Esto ayudaría porque existe mucha subjetividad en el mercado, a nivel de supermercados, intermedios productores inclusive, de lo que es pequeño y lo que es mediano. Entonces ya a nivel de peso se establecería un precio, ¿verdad?, de acuerdo al peso del huevo y no al tamaño. Entonces sí va a beneficiar tanto al productor como al consumidor. El hecho de que la producción de huevos y carne de pollo incremente aumenta las oportunidades de empleos temporales y un mayor desarrollo económico que se espera que aumente el próximo año 2016. Con imágenes de Miguel Matute, Cintia Díaz para Campus Televisión.